La Ceremi de Agricultura Natalillo Iñán encabezó la segunda entrega de insumos de emergencia en el Casino de Santa Filomena, con énfasis en crianceros y arrieros no INDAP. En la ocasión, la autoridad destacó la importancia de este tipo de ayudas que hacen frente a los efectos del déficit hídrico en 20 comunas de la región metropolitana, incluyendo Colina. De la misma forma, la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, se refirió a esta ayuda que complementa el trabajo de la oficina agrícola. No va con el gobierno regional, sino viene directamente desde el Ministerio de Agricultura, desde el gobierno de Chile y corresponde al decreto, a la declaración de emergencia agrícola por escasez hídrica. Esa es la figura que nos lleva. El decreto, o la declaración 166, la resolución 166 de este año. Y consiste en llevar ayuda directa a los agricultores y agricultoras de la región metropolitana que se han visto afectados por el déficit de precipitaciones, por el déficit en la emergencia agrícola que tenemos en el fondo con sus animales, con su siembra, y va todo esto dentro del programa Siembra por Chile. Y este año, a diferencia de años anteriores, que la ayuda se entregaba directamente desde la Seremia, ha sido una alianza con las municipalidades para que ellos y ellas determinen, en este caso la alcaldesa, las personas, porque ellos son las que están en los territorios y sabes quiénes son las personas que necesitan esta ayuda, directamente nosotros entregamos y ellos distribuyen a cada agricultor y agricultora. Tenemos dos tipos de beneficiarios, los agricultores INDAP, donde INDAP se encargan de entregarles la ayuda y los no INDAP, y tal como decía la alcaldesa, son los que siempre están como postergados. Esos son los que nos estamos encargando hoy de llegar a ellos con esta ayuda que consiste básicamente en 300 mil pesos para cada agricultor o agricultora. Yo siempre creo que uno tiene que ir agradeciendo los aportes, principalmente como lo decía la Seremia. Hay un aporte, hay beneficiados INDAP, que siempre están como focalizadas la ayuda de los agricultores. En este caso son 300 agricultores, agricultores y agricultoras que hoy día no son los beneficiados de siempre para que puedan ir apoyando el trabajo que ellos realizan. Entonces son 300 agricultores que hoy día reciben, muy agradecidos porque además la convocatoria lo dice, es la necesidad que hoy día nosotros tenemos que ir entregando. Son las herramientas de este empujón para el trabajo de la agricultura y el trabajo del campo. Así que a través de un convenio que celebramos con el Ministro de Agricultura, vamos a hacer una transferencia en forma directa a los 300 agricultores y agricultoras para que puedan usarlo y vamos a estar acompañando a través de la Oficina Agrícola también para las rendiciones, cosa de que no lo limite para obtener algún otro recurso que puedan venir por parte de la Seremia y del Ministerio de Agricultura. Así que estamos felices de que hoy día estemos acá recibiendo a la Seremia de Agricultura, mostrando lo lindo de los colinanos y colinanas que trabajan en el campo. Desde Prodesal, Colina, el encargado y una usuaria entregaron su parecer respecto del proceso de entrega de insumos. La verdad es que hace mucho tiempo no teníamos una ayuda para los agricultores que no son INDAP en dinero en efectivo. La Seremia el año pasado también entregó, los últimos dos años entregados. En ese caso entregamos peles de alfalfa y hoy día vemos a 300 agricultores beneficiados, apicultores, ganaderos y nosotros como Municipalidad lo tomamos de muy buena manera y muy contentos por los agricultores que hoy día están recibiendo este beneficio. Sí, la verdad es que la mujer cumple un rol fundamental en nuestro campo, pero sin duda los hombres también tienen un protagonismo importante. Entonces queremos aumentar el porcentaje de mujeres que estén presentes en nuestro campo, pero generalmente las tenemos cubiertas con INDAP. Entonces por eso que se ve, se nota esta diferencia en los porcentajes, pero dentro de Colina la mujer es muy empoderada en cuanto al campo y a la ruralidad, así que están muy presentes. Por supuesto, es un beneficio sencillo, pero cualquier ayuda en este minuto es muy valorable y sobre todo que estamos en tiempos donde realmente el costo de vida se ha elevado tanto y para qué decir para los agricultores y para los ganaderos el costo de producción. Nosotros no tenemos dónde reclamar o si tenemos dónde reclamar no conocemos o no sabemos. Entonces yo quiero insistir en el tema, hay que agruparse, hay que reunirse, hay que tratar de luchar un poco más por nuestros derechos. Siempre cuesta hacerse el tiempo. La gente de campo es 24-7, de domingo a domingo y hay animalitos que alimentar, hay aguas que poner, regar, en fin, siempre hay pega en este tiempo sobre todo. Primavera para adelante es mucho el trabajo. Y ahora tenemos que agradecer enormemente la gestión desde el Ministerio de Agricultura, pero yo insisto, la Municipalidad de Colina ha sido importantísima en lograr cosas para los agricultores. Son muy, han sido desde años, desde años muy apegados a nosotros y siempre están trabajando con nosotros y para nosotros. Según señaló la autoridad, este año 2022 se destinaron más de 960 millones de pesos para ir en ayuda de los agricultores y crianceros de la región metropolitana.